Si siempre sientes que estás a la merced de opiniones y de acciones ajenas, definitivamente este vídeo es para ti. Porque con esta mentalidad te puedo asegurar que nadie podrá dañarte. El primer paso es permitirle a los demás que sean como en realidad son. Que sean no como a nosotros nos gustaría, no como nosotros queremos, no como nosotros esperamos, sino que sean como naturalmente son, en su versión más auténtica. Es inútil querer cambiar a alguien y es inútil que alguien se comporte como nosotros creemos que se debería comportar, porque así es como nos comportaríamos nosotros. Es totalmente irrealista y muy inmaduro tener ese tipo de expectativa. Así que deja que directamente te demuestren quiénes son. Dales rienda suelta, da rienda suelta al comportamiento de los demás. Y sé lo suficientemente fuerte mentalmente como para estar dispuesto a ver hasta dónde pueden llegar. Cuán lejos pueden llegar, si se lo permites. No confíes en las palabras, porque las palabras son volátiles. Simplemente párate y observa su comportamiento. Mira cómo se desarrolla la naturaleza de su carácter. Si quieres puedes hacer el ejercicio de visualizar que pones en silencio o que le bajas el volumen a la voz de esa persona y te limitas a ver cuáles son sus opciones. Y confía en esa demostración de su carácter, no en sus palabras. Y a veces es mejor que te vean como tonta, que te vean como tonto, que te vean como alguien no muy avispado, que no que reconozcan cuál es tu inteligencia, cuáles son tus capacidades cognitivas. Ya sé que es difícil y ya sé que cuesta porque tu ego quiere demostrar que eres una persona inteligente, que no te pueden tomar el pelo. Pero de verdad, haz el ejercicio de permitirles que sean como son en su naturaleza. Observa esos comportamientos, observa ese carácter y déjalos rienda suelta a lo que deciden hacer. Pero una vez observes esas acciones, por favor, toma apuntes de cuál es su verdadera cara. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que una persona está mintiendo, lo más natural y normal del mundo es que queramos confrontar con esa mentira. Que queramos decirle todas las pruebas que tenemos acerca de sus incoherencias y acerca de su falta de honestidad. Es completamente normal. Pero de verdad, en el caso de, por ejemplo, un mentiroso, una persona mentirosa, patológica, el hecho de confrontarlo no va a salir nunca bien. Para ser una persona mentirosa, hasta cierto grado te tienes que creer tus propias mentiras. Debes convencerte de que son verdad. Una mentira repetida mil veces acaba volviéndose verdad, ¿no? Pues piensa que la persona mentirosa se tiene que estar repitiendo constantemente esa mentira hasta el punto de incluso creérsela. Es una manera que tiene la persona de preservar su propia psique, de no romperse cognitivamente. Entonces imagínate tú el gran lío monumental que tienes cuando confrontas a una persona mentirosa. O por ejemplo, cuando confrontas a una persona extremadamente manipuladora y le dices sus verdades a la cara y le enseñas que estás entendiendo perfectamente sus maquinaciones y sus manipulaciones. La persona manipuladora siempre encontrará la manera de retorcerlo y darle la vuelta a todo y hacer ver como que tú eres quien lo está haciendo mal, tú eres quien le está atacando, tú eres el villano en ese momento. Así que cuando veas personas con ese tipo de rasgos de la personalidad, primero, no los confrontes. Segundo, es una ventaja muy grande para ti hacerte un poquito el tonto o la tonta y darles rienda suelta y ver hasta dónde son capaces de llegar. Y créeme, llegarán tan y tan y tan lejos que sus propias mentiras se caerán por sí mismas y sus manipulaciones se les acabarán devolviendo. ¿Y sabes qué otra cosa necesitas para que nada ni nadie pueda dañarte? Organización. Pon en orden tu vida y tus ideas. Y para organizar todos mis proyectos creativos en los que llevo trabajando este año, que son muchísimos y muy complejos, créame, tengo una de mis herramientas favoritas, Milanote. Milanote es una herramienta súper fácil y muy intuitiva para que puedas organizar tus ideas y tus proyectos creativos en tableros visuales. Puedes recopilar notas, imágenes, tareas, audios y muchísimo más, todo en un solo lugar. Milanote lleva acompañándome casi un año y sin esta herramienta no podría haber llevado a cabo todos estos proyectos en los que he trabajado. No solamente me ha ayudado a organizarme y a organizar mis ideas, sino también a acentuar todavía más mi creatividad. Aquí es donde preparo mis rutinas semanales, también donde creo mis tableros de visualización y también me ha ayudado muchísimo a optimizar mi productividad sin quemarme en el camino, como este proyecto en el que estoy trabajando ahora y que verá la luz el año que viene. Si eres un creador de contenido o una persona creativa como yo, te dedicas al mundo de las artes, de la escritura o simplemente te gustaría una plataforma que te permitiese con todas estas opciones poder organizarte tus rutinas mucho mejor, definitivamente Milanote es para ti. No solamente puedes redactar textos, sino que también puedes crear tarjetas cromáticas, puedes hacer paso a paso, tienes infinidad de plantillas que se adaptan a diferentes tipos de proyectos. Es que esto es un paraíso para los creativos. Milanote es completamente gratis y sin límite de tiempo. Regístrate ahora con el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo y dale alas a tu próximo proyecto creativo. Otro paso súper importante para convertirte en esa persona con esa mentalidad incapaz de que le hagan ningún tipo de daño, cuando observes el comportamiento de los demás, fíjate muy bien en los microgestos de la gente. Es este tipo de cosas que todo el mundo nos damos cuenta, porque nuestro cerebro capta estas microexpresiones. Las capta, lo vemos. Quizá no lo llegamos a racionalizar, quizá no llegamos a vertir lógica a ese nudo en el estómago que sentimos o esa sensación extraña que nos dice que esta persona no está siendo honesta o no se está alegrando por nosotros o no está empatizando. Una persona es capaz de mirarte a los ojos con lágrimas y estar mintiéndote. Una persona es capaz de mirarte a los ojos con una sonrisa en la cara y estar mintiéndote. Una persona es capaz de mirarte a los ojos y decirte algo con total convicción y estar mintiéndote. Y ya sé que se hace muy difícil de creer. A mí se me hace muy difícil de creer porque yo soy una persona muy expresiva. A mí se me nota mucho en la expresión cuando estoy incómoda, cuando estoy feliz, cuando estoy triste. De hecho, esta es una cosa que como comunicadora, como creadora de contenido, he tenido que trabajarme mucho con los años porque en mis primeros vídeos movía demasiado las cejas, hacía demasiadas cosas con mi cara, mucha gente se quejaba y le incomodaba, obviamente, y se perdía mucho en el mensaje con todo lo que estaba transmitiendo en la cara. Entonces, créeme, cuando te digo que se me hace muy, muy difícil de asimilar que una persona sea capaz de fingir una expresión. No todo el mundo es así de transparente con sus emociones, con sus expresiones. De la misma manera que no son transparentes con sus palabras ni sus promesas. Así que presta muchísima atención a los microgestos, ¿vale? Si a una persona le das una buena noticia y su expresión es como Ah, me alegro, me alegro por ti, ahí hay algo raro. Si le das una mala noticia a alguien o le explicas algo muy triste que te ha sucedido y su expresión es como Te comprendo, estoy aquí para ti, de verdad, qué mal me sabe. Es raro, ¿verdad? Entonces, fíjate en este tipo de cosas más sutiles porque te darán mucha información sobre lo que realmente está pasando dentro de esa persona. Es una forma muy útil para poder identificar quién realmente quiere lo mejor para ti o secretamente se alegra de tus desgracias. Otra cosa que debes aprender a hacer es a escuchar más y hablar menos. El filósofo Zenón tiene una cita que dice Es mejor tropezarse con los pies que tropezarse con la boca. El simple hecho de observar cuáles son los temas de conversación más recurrentes en ciertas personas o en ciertos grupos de personas te dan muchísima información sobre sus intenciones, sobre su estado de conciencia, sobre su carácter, sobre sus valores. Muchísima información. Por ejemplo, observas que hay una persona que cada vez que interactúa con alguien, cada vez que conoce a alguien nuevo tiene algún tipo de crítica negativa o tiene algún tipo de juicio negativo. Es como te está diciendo algo muy importante esa observación. Te está diciendo que esa persona tiene una forma de pensar muy negativa sobre los demás, muy judiciosa. O por ejemplo, alguien que siempre está criticando a los demás. A lo mejor puedes pensar que tú eres una excepción y que a tus espaldas no lo hace pero estarías cayendo en un gran error. O incluso cuando ves a alguien que siempre está explicando o ventilando los asuntos privados o íntimos de otras personas. Pues toma nota, observa este comportamiento y date cuenta de que quizá esa persona no es alguien muy confiable a quien contarle cosas privadas tuyas. También presta atención al tipo de emociones que suelen expresar. Por ejemplo, si siempre están expresando desgana o si siempre están expresando rencor hacia las personas que les han hecho daño en el pasado o incluso si ves que alguien tiene un espíritu muy vengativo yo siempre me alejaría, siempre me mantendría bien alejada de una persona que yo vea que tiene un espíritu vengativo porque la persona con el espíritu vengativo disfruta haciendo daño a los demás y lo peor de todo es que se justifica. Entonces yo me mantendría muy alejada de una persona que disfruta haciendo daño a los demás por muchísimas justificaciones o excusas o motivos que puedan haber detrás de esas acciones. Es lo que es. Por ejemplo, si ves a una persona que tiene patrones de pensamiento muy inmaduros cosas como pensamiento blanco o negro o estás conmigo o estás contra mí y no entienden un punto intermedio Al observar este tipo de comportamientos puedes predecir mucho más fácilmente qué es lo que va a suceder a continuación te puedes preparar psicológicamente para lo que puede pasar después. Otro punto importante es tu capacidad de mantener la educación, la clase y la elegancia. Debe importarte mucho más tu elegancia y tu clase que la aprobación de cualquier otra persona o de cualquier grupo de personas. La educación está por encima de todo. Que otros te aprueben o tener la razón a vista de los demás no es motivo de peso para perder tu educación, tus valores. Tu clase y tu educación, tus valores, tus principios están por encima de querer tener la razón por encima de tener la aprobación de las masas. Y esto está relacionado con una de mis reflexiones favoritas de meditaciones de Marco Aurelio que él te pregunta ¿Quiénes son aquellas personas de las cuales buscas aprobación, validación? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus virtudes? Y si nada de esto es acorde con tus valores o tus virtudes o tu carácter ¿Para qué buscas su aprobación? ¿Para qué buscas la validación de gente que vive una vida que a ti no te gustaría vivir? Este es como el hack definitivo para volverte invencible básicamente para evitar que nadie te dañe el hecho de que tú estás afianzado en tu verdad en tus principios en que sabes que no tienes que batallar con nada ni con nadie cuando estás en ese lugar mental y emocional no es que nada te importe sino que te das cuenta de que esas cosas están fuera de tu control las opiniones ajenas las acciones ajenas el desenlace de las cosas completamente fuera de tu control entonces ¿para qué vas a gastar tu energía mental preocupándote por algo que no puedes controlar? ¿Verdad? Y por último y esta es una de mis favoritas es la mentalidad de este no es mi circo este no es mi circo yo no he venido aquí a entretener a nadie yo no he venido aquí a hacer un show con mi vida y la verdad es que prefiero retirarme hay personas que o bien se aburren mucho o puede que su realidad sea demasiado dolorosa como para centrarse en ellos mismos que deciden hacer un espectáculo de todo lo que les sucede deciden montarse un circo alrededor de su vida y esperan que tú seas uno de los muchos espectáculos que seas un bufón para ellos a ver qué va a hacer a ver qué va a decir a ver qué podremos comentar sobre esto porque la idea de simplemente tomar su camino y ser felices no es suficiente necesitan ese alimento y van a estar provocando, provocando pinchando y pinchando para ver en qué momento sangras así que lo mejor que puedes hacer con este tipo de situaciones es decir este no es mi circo yo no he firmado ni me he apuntado en ningún sitio ni he accedido a participar en esto tú estás aquí para jugar al juego de la vida no para ser un payaso en un circo ajeno tenlo en cuenta observa detalladamente y sobre todo fortalécete mentalmente espero que te haya encantado este vídeo que lo hayas disfrutado que te haya sido de utilidad y que hayas aprendido sobre todo a cómo ser una persona más fuerte mentalmente más resiliente cómo no permitir que nada ni nadie te dañe muchas gracias a Milanot por patrocinar este vídeo recuerda que tienes el enlace para registrarte ahora mismo en la descripción de este vídeo y nos vemos próximamente en un siguiente vídeo bye